... Por fin conocemos detalles ya del proyecto de reforma laboral en su segunda etapa. Vamos a conversar con el Ministro del Trabajo, Nicolás Monquevert, que está con nosotros en el estudio. De este y de otros temas también. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Juan Morel. Antes de partir con este, déjeme preguntarle por otro que ya está en el Congreso y que tiene que ver también con su cartera, que es el de pensiones. Porque se ha dicho que hay tres reformas estructurales. La reforma tributaria o la modernización tributaria, el laboral y el de pensiones. Pero esto ya está en el Congreso y, digamos, las cosas como son, la gente no ve que avance y las pensiones son urgentes. ¿Qué está haciendo su ministerio para poder sacar adelante rápidamente esto? Bueno, empujando el carro, este proyecto de pensiones esperamos que se vote en los próximos días. Yo creo que la otra semana se va a votar. Créame que hemos conversado con cada uno de los parlamentarios. Creo que Chile está preparado y llegó la hora para llegar a un acuerdo grande en materia de pensiones que le mejore las pensiones a los adultos mayores. Y el gobierno está jugado. Ahora, empujando el carro, una frase que suena bien, pero uno se lo imagina también que es. Había empezado a empujar un carro, además un carro de esta naturaleza. Cuando usted dice, estamos empujando, lo vamos a empujar y va a llegar al final del gobierno con el proyecto aprobado, a fin de año. No convenía más de repente separarlo y dividirlo. Es cierto que uno quisiera que los proyectos avancen más rápido. Pero bueno, ya estamos a víspera de que se vote la idea de legislar. Hoy día Chile necesita mejorar las pensiones a los adultos mayores. Primero porque nos estamos envejeciendo muy rápido. Mucho más rápido que otros países del mundo. Y porque no se están pagando buenas pensiones. El corazón del proyecto nuestro de reforma de pensiones, el corazón, más allá de los detalles. ¿Qué es lo que es? Que le mejora las pensiones desde el primer día a un millón y medio de chilenos que están en el Pilar Solidario. Que crea un segundo piso del Pilar Solidario para toda la clase media, que son las personas que tienen pensiones de menos de 700 mil pesos. Y a todos ellos, especialmente a las mujeres y a los sectores más vulnerables, les cambia la pensión desde el primer día. Eso sí lo sacamos. Ya, hablemos ahora de reforma laboral porque... Pero le digo una cosa, ¿quién puede oponerse a un proyecto de reforma de pensiones que le mejora las pensiones a un millón y medio de chilenos desde el primer día? A los que no les gusta el sistema de capitalización individual, por ejemplo. A los que les gusta el sistema de reparto y que esperarían que el sistema fuera más equitativo. A quienes consideran que debería tener una modificación aún mayor para construir más a un pozo solidario, por ejemplo. Por lo mismo que nuestro proyecto tiene todo lo que usted dice. Le mejora con plata de todos los chilenos la pensión a las familias más vulnerables. El sistema de reparto no tenemos mucho buen ministro. Tiene, por supuesto que tiene seguro de dependencia. Hoy día un adulto mayor que cae dependiente, que no se puede valer por sí mismo, necesita la ayuda solidaria y nuestro proyecto establece un complemento a la pensión, que es una subvención o un seguro directamente para el adulto mayor que cae en dependencia. O sea, tiene más solidaridad, pero lo más importante es solidaridad a través de impuestos. Porque lo que nosotros defendemos es que la plata... Los impuestos por definición son solidarios. Por supuesto. Y por definición la plata que ahorra el trabajador para su pensión es de él. Ni yo como ministro, ni usted, ni el presidente tenemos derecho a quitarle la plata que ahorra el trabajador para su pensión. Y eso nosotros lo defendemos. Hablemos un poquitito de este proyecto que se anunció hoy. Hay varias novedades interesantes, pero induce un poquitito a confusión el que hoy día veamos que, entre otras cosas, se abre la puerta a que se pueda trabajar cuatro días o hasta seis. Porque había un parlamentario de la democracia cristiana que estaba anunciando un proyecto para trabajar cuatro días, pero su idea era trabajar cuatro días y 40 horas a la semana, no 45. ¿Qué diferencia lo que él anunciaba del proyecto que el gobierno tiene en este punto? Hoy día hay una sola jornada que los trabajadores están obligados a aceptar. No se les tiene la opinión, que es trabajar un mínimo de cinco días a la semana, un máximo de seis, 45 horas. Y si el trabajador termina antes, si quiere llegar más tarde o si quiere llegar más temprano para irse más temprano, si quiere trabajar más concentradamente cuatro días y descansar tres, no se puede. Es ilegal. Y nosotros lo que estamos en este proyecto es poner jornadas opcionales, que los trabajadores puedan ir acordando con su empleador. Siempre que el jefe quiera, claro. Por supuesto. Porque si el jefe no quiere, sería más o menos lo mismo. Pero hoy día es una camisa de fuerza. Porque aunque el jefe quiera, no puede el trabajador pactar una jornada que sea más compatible con su vida. Ahora, por 45 horas sí, no por 40, porque Camila Vallejo también está anunciando un proyecto para disminuir la cantidad de horas a la semana que se condiga un poco más con los países de la OCDE. Porque harto que nos gusta compararnos con los países de la OCDE, pero cuando se trata de cantidad de horas de trabajo, andamos. ¿Qué es lo que quiere el trabajador al final del día? Quiere tener una mejor calidad de vida y quiere tener más tiempo de descanso, ¿no es cierto? Cuando tú rebajas la jornada de 45 a 40 horas, lo que logras es que 45, una hora al día, trabajas menos. Una hora menos al día. Sí. Cuando tú tienes una jornada mensual de 180 horas, como planteamos aquí, lo que logras es organizar tu jornada, reduciéndola, por supuesto, cerca de un 10%, pero además que tú lo organizas para que no solamente trabajes una hora menos al día, sino que para que tengas más días de descanso. Entonces, al final le cuentan... Por eso me pregunto, ¿este proyecto sigue manteniendo las 45 horas semanales, pero con la posibilidad de que uno pueda discutir si trabaja 4, 5, 6 días? Este proyecto tiene una jornada de 45 horas semanales, que la mantiene, pero además le permite al trabajador pactar una jornada mensual de 180 horas, que implica una reducción de jornadas cercana al 10%, pero que además te permite organizarlo como a ti te convenga. Por ejemplo, mira una contadora que tiene que trabajar más la primera y la última semana cada mes porque tiene que abrir las contabilidades y cerrarlas. Esa trabajadora podría trabajar, por ejemplo, 12 horas diarias de lunes a viernes, que es una hora más de lo que muchas trabajan hoy día, y eso lo hace la primera y la última semana al mes, y eso le va a permitir la tercera y cuarta semana al mes trabajar, por ejemplo, 30 horas a la semana. O trabajar o descansar toda la semana. Esa forma de adecuar tu jornada a tu realidad es lo que hoy día el mundo está exigiendo. No hay que adecuar la vida al trabajo, sino que el trabajo a la vida, y eso está en el corazón de nuestro proyecto. Déjeme preguntar sobre una idea que hace rato que viene dando vuelta, pero que no la vi por lo menos en la primera lectura del proyecto. ¿Qué pasa con la idea que han planteado algunos, a algunos les gusta, a otros no, de disminuir a la mitad la indemnización por años de servicio, para fortalecer el seguro de cesantía? Es una idea que no la incluye el proyecto, se han planteado por distintos técnicos de gobierno de posición, nosotros no hemos tomado la decisión todavía de incorporarla, está en estudio. ¿A usted le gusta la idea? A mí lo que me gusta es que en Chile vayamos avanzando a un sistema de indemnizaciones a todo evento, porque hoy día los trabajos son cada vez más cortos, entonces un trabajador que lleva nueve, diez meses trabajando, muchas veces lo despiden y se va sin ni uno. Entonces yo a veces, o un trabajador que puede tener tres años trabajando, solo tienen que despedirlo para tener alguna indemnización. A mí me gusta más un sistema de todo evento donde el trabajador que renuncia, porque por ejemplo le están ofreciendo un mejor trabajo, O porque lo está pasando mal en la pega y no lo echan. Exactamente. Que es muy común. También tenga un sistema de indemnización. ¿No podría eventualmente un modelo como ese precarizar la situación, sobre todo de las personas de más edad, que en el fondo se les hace mucho más difícil encontrar pega, y que sabe que en el fondo no lo echan, porque es más caro para la empresa que lo echen? O también puede significar que se inhiben a contratar a una persona, precisamente para, la tengo que despedir antes de un año, porque lo que pasó es el día. Es buena esa hoja mirada, claro. La tengo más de un año y tengo que pagar la indemnización, así que la despido. Entonces mire, hay que analizarlo con mucho cuidado, nosotros el presidente nos pidió que lo analizáramos, que viéramos en el Congreso las viabilidades. Hoy día no está incluido, porque lo que hoy día queremos con este proyecto es mejorar las oportunidades a los trabajadores antes de ninguna cosa. Déjeme destacar una cosa que no me la pregunto. Este proyecto establece, por ejemplo, que un trabajador que quiera, en vez de tener horas extras, cambiar parte de esas horas extras por más días de vacaciones, lo puede hacer. Por ejemplo, porque quiera compartir con la familia. O en vez de estar tres horas... El lugar que le paguen las horas extras, se las paguen en días libres. En días libres. 5,5 horas extras lo puede cambiar usted por un día de vacaciones. Adicional, por supuesto. Este proyecto permite, por ejemplo, si usted en la mañana quiere llegar más tarde, porque si llega a la misma hora como hoy día la ley exige, a las 8 de la mañana tiene que mamarse un taco de tres horas, quiere llegar dos horas más tarde, o dos horas antes, lo puede hacer y así se desocupa antes del trabajo. Siempre que llega un acuerdo con el empleador. Por supuesto. El proyecto de ley anunciado hoy por el gobierno y que conversamos con el ministro del Trabajo, Nicolás Monquiver. Gracias, ministro. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!